El Cuerpo Médico Forense Bueno, en forma inmediata Se constituyó el juez de intrusión En este caso el doctor Gripo Quien ordenó que la división homicidio y personal de la división criminalística De la policía de Entre Ríos Realizaran la investigación del caso Bueno, a horas de hoy, de la fecha, en horas de la mañana Ya se han recabado testimonios de todo el grupo familiar Y también de vecino al lugar Y bueno, se están esperando los resultados de las pruebas periciales Y otras pruebas que el juez de intrusión ordenó Digamos, para llevar adelante La investigación del caso ¿En algún primer momento se pensó en la posibilidad ¿En la hipótesis de un robo? ¿Ya quedó descartado? Mire, nosotros no nos cierra esa hipótesis Porque no falta nada de la casa No hay nada forzado Le hemos consultado a los moradores la misma No les falta nada También a los albañiles que estaban trabajando en la parte superior de la finca También no les falta nada O sea que esa hipótesis ha sido descartada ¿Te acuerdas de lo que se ha investigado ya O desprendido de la autopsia? ¿La mujer fue aburcada? Sí, sin duda Eso se ha corroborado Que fue un estrangulamiento Y bueno, estamos buscando Otros elementos para acercar La escuela de intrusión Para que tome medida al respecto ¿Está investigando el círculo familiar? No se descarta eso Pero también hay otras líneas investigativas Nosotros también No solo nos cernimos sobre el grupo familiar Sino sobre otras hipótesis al respecto En lo que hace a la investigación Todavía hay más pericias que se van a estar realizando Sí, en este momento se están llevando a cabo Por donde el juez de intrusión En este caso otras pericias al respecto De acuerdo a los testimonios Recabados en el vecindario No fue visto de nadie en mediación Y tampoco es difícil acceso al lugar O sea que ese aspecto es bastante complicado Para nosotros No hay indicios de que haya entrado otra persona al lugar ¿Hay antecedentes en alguno de los familiares de esta mujer? No, no, no hay antecedentes al respecto